Hola chicos, ¿qué tal? Oye, ¿dónde estáis? ¿Qué hacéis? ¿Aquí? Pero bueno, pero vamos a ver, ¿se puede saber a dónde estáis? ¿Que dónde estoy yo? ¿Dónde voy a estar? Pues en Orense, esperando, que tenéis que veniros para acá, que tenemos que hacer de mod. ¿No me ir? Mira, escuchad muy cuyo de la gente. Anda, que desde luego, váyatela, váyatela, venirse, ya para acá, si me queréis, venirse. ¡Maricora, la última! Pues nada, me han dejado a mí sola la última. Bueno, Orense, estaremos en el Teatro Auditorio del 30 de marzo al 2 de abril. Si me queréis, ¡venirse! Con Cristina Medina como maestra de ceremonias. ¡Sí!